Acá estamos con Peky Yacaru vs Peky LM3 ¿Qué saludo es? ¿Qué amanecero? ¿Qué amanecero muchachos? ¿Qué amanecero? Bueno, bueno Acá está el público, acá sí, presente, haciendo barra, barra Dice Roland haciendo barra, quién sabe Acá haciendo barra Allá, en la mala Me sacaron de chocha, esto es injusto No filmen, tú filmen, no, no Ah, sí, sí, apenas No, no Pero ahora sí, volvemos otra vez a la pelea Dime, corren más para atrás Desde que no hay zoom Sí, 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 sí klTake Fíjigo, quizá él estaba ahí, detrás Están cases con mi cara ¿Se me pide? ¿Se me pide? Sitting No, él está bien La playa del tu, où everybody Estén Lys No, pero ¿qué le es? Claro Lys es similar no porque es un muñeco que ha parado y ahora voy a ver con el juego se enloqueca ahí en el perfil digamos, aparecen como entonces me llaman a la chora y me van con Marga y me van a ganar eso y tengo un poco de ganancia y los misiones se pegan con el personaje son casos específicos ah, si no, si si, 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 si si, 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 si cuando fuese no se yo no estoy escuchando porque como va a subir del coquetilla para la sangre no se por esto no se Pues va a tocar Por Macarty Ah, si le metí la película Hacé con el juego y les vi Para que se vea que están peleando Otra forma de ser Pero no es que se vea 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 No es que se vea 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 Punto para el M3 ¿De cuál es el que? ¿Seis? ¿De cuál es el que? No es que se vea 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 que Así es, el bolón, pero no, 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 no digo eso. Acá estamos de una pelea de que estamos nada de la final A ver si Ahí está le subimos Marica no entraba Esa pena de tocar Si Esa pena de tocar Si Tu luz es de mi final Que buena Si Bastido Si Vea Baila Si Si Ataque a distancia Si Uy que de una arrea Lo que de una arrea lejos Ríase Rolo Ríase Uy que de una arrea Para que tenga sonido Para que tenga sonido Cuántas peleas uno Dos de tres creo Van uno a uno Ganando el M3 ¿Quién es la final? Roland Piñerito Te voy a dar los de final conmigo Y le voy a pasar a él Si Marico Ni idea Ni idea No se que tiene focus No se que Todo el 100 Y el que no se sabe es la trasla delante Es el 3 Para que no Para que no Mira Si No Uy 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 Yo pagaria esta mierda Calle ese rolar Si Para que salgo corriendo para la casa Yo no puedo quitar el huevo Paguele la maquina Que buena Uno a uno Se empata esto Si Ese es el balón del St.Fighterman Si Aprende a jugar con el Rolando No Ahora Otacuma En honor a preescolar que esta preso Si 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 Repita Repita No Te hablo desde la presión Te hablo desde la presión Como dijo Estamos parados Condenado para siempre Condenado para siempre No No Lo que lo voy a visitar Estos Marijá están tres No Le dice así a usted Sí Es la cupla que salió Ah No ¿Se acuerdan cómo se le sacaban No se acuerdan Si Jajaja Jajaja Vos marijá ¿Cuántos? Ya tres Ah, es que una tres Ah, es que una tres Una más tres de cinco, verdad No, 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 no Baila Uy, uy Tengo una buena Tengo un buen frame Es un fuego Uy Uy Ahí tiene muy calviado ese axi Me llamo el axi Si, seré Si, seré Si, seré El tan si era loco Uy, me vale Ehhh Ehhh No escuchan nunca Ustedes si escuchan Miren, sufre los artículos que tu voz está Muerte, muerte, una vez, una vez Ehhh Uy Que yo no re Si lo vio Si El de Darcy No, no, no Mi patada y la vamos Patada y el para Donde ¿Bien? En realidad El delante Tiene que el inortal ya dejan en los finales Sí No, no, no M fields No, no No me voy a tomarles Mañana te lo recorremos Mañana te lo recorremos Mañana la voy a recorruir mire eso yo no es de gaimelis uuuu 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 uuuu